de las cuales ya han sido aprobadas 11 y están pendientes 6. De las 17 iniciativas, 9 fueron presentadas con la fracción parlamentaria y 8 han sido presentadas en conjunto con otras fracciones parlamentarias. De las 8 iniciativas presentadas con las demás fracciones parlamentarias, 5 han sido aprobadas y 3 están pendientes por aprobar. Se han tornado a la Comisión de Justicia 8 juicios políticos, 3 juicios de ellos han sido dictaminados para la Comisión Instructora y 5 están pendientes por dictaminar, siguen en revisión. Durante este periodo legislativo he tenido la oportunidad de generar 47 intervenciones en el Pleno y he sido representante de la legislatura en 20 eventos cívicos y de gobierno a los cuales me ha enviado la legislatura. Gracias.